Díos de Planeta Rock Radio, me encuentro acá con Pepe, el famosísimo Cóndor. Exactamente, así me diste todo el mundo. ¿Verdad que sí? ¿Cómo estás? Bastante bien. Me parece perfecto. Acá viendo como siempre cómo mueves todo esto, que es la verdad una supercomputadora que no sé ni qué haces, ¿verdad? Pero cada quien lo haces muy bien, como siempre. Muchas gracias, muchas gracias. Platícanos por favor tus experiencias con Elefante. Híjole, pues mira, la verdad es que las experiencias que tengo son muy gratas. Es una magnífica banda, tienen música muy pedagosa. Se ha mantenido durante mucho tiempo. Yo creo que desde el 2003 que empezaron, digo, en realidad yo cuando empezaba con ellos empecé como técnico, pero bueno, afortunadamente hemos terminado y ya hoy estamos operando los controles directamente, ¿no? Sí, qué bárbaro, qué bárbaro, de verdad. Pues ya de verdad tengo la fortuna también de conocerte. Gracias, gracias. Y todo padrísimo. Muchísimas gracias, sé que estás muy ocupado. Nada, no te preocupes. Pero te dejamos. Para Planeta Rock Radio, Jessica Ramírez. Un gusto, bye. A todos. Bye.